Lamentablemente este fin de semana la muerte llegó para varias personas por accidentes de tránsito que se presentaron en la región Brunca. El primer hecho se presentó el viernes anterior en la noche, donde una adulta mayor de 74 años de edad, identificada como Mireia Rojas, murió atropellada en la Ruta 2 por el sector de la Junta de Pacuar. Al ser aproximadamente las 8 de la noche, se recibió el informe de un atropello en el sector de la Junta de Pacuar, propiamente en Ruta 2, frente a la escuela del mismo nombre, la Junta de Pacuar. Se desplazó la unidad 1589 del Comité Auxiliar en Pérez Celedón. Lastimosamente se encontró con una escena bastante difícil, una mujer de aproximadamente 74 años, las mismas insignias vitales y con múltiples traumas, víctima del atropello. Se declara fallecida y en ese momento queda a cargo de las autoridades pertinentes para la investigación y el levantamiento del cuerpo. El segundo incidente fue en la madrugada del sábado. Un hombre no identificado por las autoridades también murió atropellado igualmente en la Ruta 2, pero por la entrada a la comunidad de Repunta en Pérez Celedón. Asimismo, el sábado 17, propiamente a las medianoche, 0 horas con 15 minutos, se recibe también el reporte de un atropello, eso en Ruta 2, propiamente en el sector de Repunta por la bomba conocida como el Rodeo. Ahí se desplaza la unidad de la Cruz de la Costa Ricense en Pérez Celedón, la 1589, y lastimosamente también se atiende un segundo fallecido de esa misma noche. Un hombre de 40 años aproximadamente se declara sin signos al momento del abordaje. ¿Atropello también? Un atropello también, esa fue la información que se manejó en el lugar. La tercera víctima fue tras una colisión que se presentó entre dos vehículos en la Ruta 2 en el kilómetro 263 en Ollacero. El hombre fue identificado como de apellido Zúñiga Vargas de 35 años, vecino de Escazú, mientras que el otro conductor fue trasladado en condición amarilla al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. El mismo, el 17, propiamente a las 10 de la noche con 50 minutos, 22.50, en el sector de Palmar Norte, sobre Ruta 2, también se reporta una colisión de dos vehículos livianos. En el lugar, una persona prensada dentro de las latas del vehículo, al momento del abordaje por la unidad de la Cruz Roja en el Comité Auxiliar en Palmar Norte, fue declarada fallecida. Y la otra persona fue trasladada en una condición délica al centro médico Tomás Casas, en Ciudad Cortés. A estos lamentables fallecimientos también se suman múltiples colisiones, donde se trasladaron personas con heridas a los centros médicos. Y se dieron múltiples colisiones también, digamos, en el sector de Huita, Ruta Costanera. Hubo una colisión muy fuerte dentro de un liviano contra un trailer, ahí por el sector de Bahía Ballena, por dicha solamente daños materiales y personas con lesiones menores. También en el sector de Portalón, se dio una colisión de una... Se reportó un vehículo liviano que le dio por detrás a una carreta estacionada. Se dio apoyo a los compañeros de Quepos, pero fueron también trasladados en una condición delicada al hospital de Quepos. Eso sí lo atendió propiamente ya los compañeros de Quepos. La unidad de Ciudad Cortés, que se dirigía a brindarles colaboración, fue de vuelta de la cena, ya que ya había sido controlado por ellos. En la benemérita institución, hacen un llamado a la población a conducir con precaución, sobre todo ahora que se está en la época lluviosa y las calles se tornan más peligrosas. Además, a los peatones, usar ropa reflectora en horas de la noche.